¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arrénjese a una araña! ¡Que se me puede ir a piso! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo dice? Muy bien. ¿Sabes que yo no vi? El público tiene que determinar, no alcancé. Vamos a esperarte. ¿Esta mamá ha subido primero? ¿Sí? Ya. A ver. ¿Qué dice el público? Aplausómetro entonces. ¿Cuál mamá? ¿La de pantalón azul? ¿O lo determinado mamá por fallo fotográfico? ¿Aplausómetro o no? ¿Aplausómetro? Ya. A ver. ¿Aplausos para esta mamá? Muy bien. Muy bien, pero con ganas. A ver. ¿Aplausos para esta mamá? ¡Ay, sí! Con bandera y todo eso. ¿Aplausos para esta mamá? ¡Bravo! ¡Indiscutiblemente! ¡Esta mamá! ¡Nuestro primer lugar! ¿Para esta mamá? ¿Cómo se llama mamá? Georgina Lago. Georgina Lago. Muchas felicitaciones. Un fuerte aplauso. Que se lleva el tremendo premio. Y también para el segundo lugar. Que nuestro hombre de araña... Le va a entregar. Eso, perfecto. Con un beso, hombre de araña. Gracias por participar porque lo hemos pasado entretenido. Nicolás. Lo hemos pasado espectacular.